¡Fuerte la plaza barrio! Sí, nuevamente, me sacó una sacabila a H. Gracias por estar con nosotros. Qué alegría, chicos, estar de vuelta con ustedes. Otra vez por el barrio. Otra vez por el barrio. Pasaba por acá y dije, no, no voy a ir a saludar. Claro, pero un barrio que vos conocés de memoria. Sí, la verdad que sí. Mucha historia en este canal. Qué lindo. Mucha historia. Qué recuerdos, los primeros recuerdos que te traigo. Sí, televisión en blanco y negro, en vivo. Los primeros recuerdos son que nos poníamos Charito y yo un montón de ropa que nos íbamos sacando porque era en vivo. No había tiempo ni de cambiarse ni de nada. Y televisión en blanco y negro, pero Telecataplu, lo más grande que le puede suceder a un humorista como escuela, como entrada a la televisión y a la gente. Ahora, qué vértigo, ¿no? Porque ser en vivo, digo, no. Vértigo total. Éramos muy jóvenes, no nos dábamos cuenta. El vértigo no nos molestaba como ahora. ¿Era más difícil hacer reír antes o ahora? No, siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo. Telecataplu, además, tenía un nivel tan alto que en Buenos Aires tardó un poco en colocarse. O sea, inmediatamente nos llevó Vanegas y la gente lo aceptó, el canal de allá lo tomó, pero nos dirigía David Stiebel, que era el mejor director que podía haber existido. Pero para la gente le costó un poco porque era como muy intelectual, era de un nivel demasiado alto. Era otro humor, ¿no? Era otro humor. Bueno, una vez que se impuso ya... Sí, bueno, eso. Una vez que se impuso fue referente de un montón porque se sigue nombrando hasta el día de hoy. Mira, después de cuando se terminó Telecataplu, yo me fui a México durante un año porque yo quería ir a Hollywood, esa es otra historia. Pero bueno. Y en México se filmaban muchas películas americanas. En México me conocían por Telecataplu. Años después, muchos años después, fui a vivir en España un par de años y en España me conocían por Telecataplu. Chicho Ibañez Serrador, el hijo de... ¿cómo se llamaba el padre? Bueno, Fernanda Menta. Me conocía por Telecataplu. Gabriel, recién abriste un paréntesis que está bueno. Eso que querías ir a Hollywood, contanos esa experiencia. Bueno, la cuestión era así. Yo, por supuesto, cuando era joven, ahora también... Uno sueña. Lo tenía al cine americano como lo máximo y tenía amigos que vivían en México y me dijeron, veníte, porque acá se filman muchas películas americanas, cosa que era cierta. De hecho, fui y conocí a varios productores y que en este cuento... Había uno que se llamaba Henry Ford, no me lo olvido nunca. Y te atendían, te daban 10 minutos para que hablaras y contaras quiénes sos y cuáles son tus expectativas. Entonces yo fui, bueno, le dije, qué sé yo, Telecataplu era lo único que yo tenía de currículum en ese entonces. Y me dice el tipo, ¿está dispuesta a tener sexo? Así, de sentados en la mesa. ¡No! Le digo yo, ni en pedo. Ah, bueno, me dice, pero de 10 chicas tan lindas y tan talentosas como vos, 9 van a tener sexo, ¿por qué te íbamos a elegir a vos? Yo me quedé con la boca abierta y me dijo, ¿por qué no volvés a tu pueblo y te casás con un buen muchacho? No te puedo. Te lo juro. Y ahora, con el Me Too, con esto que apareció, que están hablando las mujeres de todo lo que han tenido que pasar en Hollywood, yo puedo atestiguar que es así, pero... Cuánta impunidad, ¿no? Ni siquiera era que tratara de seducir, de los sentados en la oficina. Cuánta impunidad. ¡Qué horror! Estás dispuesta a tener sexo así. Era como una condición sine qua non. Y Gabriela hizo, ya te desanimó y te meten con que ir de la casa. Completamente me desanimó porque yo no iba a estar dispuesta a eso de ninguna manera. Y por suerte jamás en mi carrera tuve que enfrentarme con nada, ni siquiera parecido. Nada, nada. Nunca tuve ese tipo de propuestas, sinceramente. Y por suerte todavía estoy acá, así que no, no. Pero eso fue un hito en mi carrera realmente. ¡Qué tremendo! Reconocí a varios, conocí a otros productores también. Me invitaron, estaban por filmar en Acapulco y me invitaron. Ah, bueno, le digo yo una habitación. Para mí no. En la misma habitación conmigo. Así. Ah, o sea que fue más de uno. Sí, fue más de uno. Pero este, el Henry Ford, no me lo olvido porque fue así. Me mandó para mi pueblo a casarme con un buen muchacho. Pero es así, Hollywood es así. Y ahora se comprueba cada día más. Ya viste lo que pasó con Weinstein. Era muy parecido a Weinstein este, pero se llamaba Henry Ford. No me lo olvido más porque fue una... Gabriela, ¿y en ese entonces te viniste para, o sea, volviste para Argentina? Volví a la Argentina, estuve un año en México, trabajé muy bien en México. Hice de todo, hice cine, hice publicidad, pero después tomé el avión de Aerolíneas Argentinas cuando me tenía que volver porque ya se me vencía el pasaje. Yo pensaba volver a México, pero cuando vi a los azafatos argentinos dije, no, no, yo me quedo en este país. Y nada, y bueno, la Argentina la verdad que me ha tratado maravillosamente. He vivido muy feliz ahí. ¿Y siempre te resultó fácil el tema de escribir, de escribirte para tus obras? Sí, vos sabés que yo escribía antes de ser actriz. Cuando yo era adolescente ya escribía, me manifestaba escribiendo, no humor precisamente. Era adolescente, escribía cosas dolorosas, como todos los adolescentes, viste que la vida es un drama. Escribía poemas desgarrados. De hecho, se los llevé a Benedetti. En ese entonces, el Uruguay te daba esas posibilidades. Yo ya trabajaba en Telecatapro, pero era muy joven todavía. Tuve la oportunidad de conocer a Benedetti y le llevé mis poemas. Y me acuerdo que él me decía, pero sos muy joven para escribir cosas tan dolorosas. Claro, no comprendía lo que era ser adolescente. Y, bueno, nada, me hizo una crítica. Y, de hecho, me dedicó un poema, Benedetti. Se llama Arcoiris y está en el inventario. Mira. Habla de mi sonrisa, habla de mis ojos. Ah, qué lindo. Qué lindo. Historia. De la propuesta indecente a un poema de Benedetti. La vida te recompensa. Algún día voy a escribir mis memorias y ya contaré todas estas anécdotas. ¿Cómo es atravesar la vía real con todas las vivencias y todas las cosas que te han pasado rodeada del humor y de la risa? Bueno. Porque en la vida de cada uno pasan cosas. Oh, sin duda. Y, bueno, el que hace reír o el que intenta hacer reír, el que hace humor, no debe ser sencillo, ¿no? No, a mí el humor me salvó la vida. Fue el salvoconducto total. Yo siempre cuento que mi madre era muy dramática. Más que dramática, ella siempre estaba preocupada. Entonces, en uno de los espectáculos la definí así. Mi mamá me dejó este mensaje en el contestador. Andá preocupándote. Después te explico. Entonces, realmente, por el hecho de querer hacer reír a mi mamá, debe haber sido ahora, mirando retrospectiva, me imagino que debe haber sido así. El humor me fue salvando la vida. Yo procuraba la risa ya desde muy joven. Y, por eso, Jorge y Daniel Sheck, cuando me conocieron, siendo tan joven y tan inexperta, pero al mismo tiempo con este vínculo tan grande con el humor que yo tenía ya desde adolescente, te dieron cuenta, yo digo que ellos vieron mi futuro, te dieron cuenta de cómo yo todavía podía desarrollar ese humor. Y, de hecho, lo hice. Y les voy a estar eternamente agradecida, porque ellos lo vieron cuando yo todavía tenía muy poco para ofrecer. Pero tenía eso, este vínculo, estas ganas de reírme. Es que es sanador también, digo. Cuántos hemos vivido momentos muy tristes y, de repente, algo que te hace reír en ese momento, es como una especie de bálsamo. El humor es lo más grande que hay. Aparte, a medida que va siendo más grande, por eso en este momento que yo estoy haciendo... Te aprendes a reír más todavía de las mejores cosas. Bueno, por eso te digo, ¿qué otra posibilidad nos queda? Frente a ir... No me gusta decir la vejez, porque yo no me siento vieja ni mucho menos. El paso del tiempo. El paso del tiempo, por eso. Es difícil de bancar. El otro día veía un reportaje a Cher y le preguntaban, bueno, ¿y qué sentís con respecto al paso del tiempo? Es horrible. Yo no lo veo así, no lo veo así, no lo veo horrible. Yo pienso que mientras hay risa, hay esperanza. Claro. Totalmente. Mientras todavía me pueda reír de algo, la vida tiene sentido para mí. Por lo tanto, trato de transmitir eso en todos mis espectáculos. En este que hablo de los 40, los 50, los 60 y los 70, porque es una especie de charla TED, en la cual desarrolla una teoría científica. Que dice que las mujeres de estas generaciones, 40, 50, 60 y 70 años, a fuerza de divertirse más que sus madres y abuelas, han conseguido correr el gen del envejecimiento 20 años para atrás. Por eso los 60 son los nuevos 40, los 50 los nuevos 30, los 40 los nuevos 20 y las de 20 todavía no nacieron. Aparte, de verdad, te digo, yo he sido bendecida con esta profesión de hacer reír a la gente. Claro. No hay, en el mundo no creo que haya algo mejor. Sinceramente, porque la gente te ama, te ama si la haces reír. Yo amo al que me hace reír a mí. Con locura, porque me está regalando vida, me está regalando salud, me está regalando años de vida. ¿Y en qué cosas encontrás inspiración para seguir creando y haciendo reír? Bueno, yo como todas las mujeres, miro mucho para adentro, digamos. Entonces, he encontrado mucha inspiración en lo que pasa en la vida de una mujer. Porque a partir de un cierto momento, cuando empecé a escribir los libros sobre todo, que descubrí que hablando de mí misma, hablaba de todas las mujeres. Porque vivir en un cuerpo de mujer significa pasar por una serie de experiencias comunes. Menstruaciones, embarazos, menopausias, partos, postpartos, hijos, qué sé yo. Por lo tanto, por muy diferentes que seamos, nos pasan las mismas cosas. El día que yo descubrí esto, sentí un amor desmesurado por el resto de las mujeres. Porque sentí una comunión tan grande. Nos pasa lo mismo, somos muy parecidas. Por lo tanto, escribir sobre mí es escribir sobre todas. A partir de ese momento, que explotó mi feminismo, digamos, empecé a escribir cada vez más de todas nosotras. Y esto me hace sentir una comunión muy grande con el resto de las mujeres. Sobre todo de hacerlas reír por todo lo que nos hace sufrir, que es mucho. Y sobre todo por esta imposición de la cultura de que tenemos que parecer de 14 años hasta el día de la muerte. Sí, eso es tremendo. Entonces, tenemos mucha presión las mujeres sobre nosotras. Y bueno, mi tarea es tratar de descomprimir esa presión con el humor. No hay otra. No conozco otra cosa mejor. Es la mejor droga legal que podemos tener para sobrevivir a la miseria de todos los días. Tienes duda que sí. 3, 4 y 5. Sí. ¿Cuándo es? De marzo. 3, 4 y 5 de marzo a las 21 horas, ¿no? Añán. Exacto. Mañán, jueves, viernes, sábado a las 21 y el domingo a las 19. A las 19 horas. En el Under Movie. Para matarse de la risa con el paso del tiempo, chicas. ¿Qué otra persona las va a hacer reír con el paso del tiempo? Solo yo. Siempre les digo lo mismo. Si les gusta reírse, vengan. Qué linda. Y la vengan y la te pedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.